Un intento más, es un intento más. Bienvenidos a la sexta etapa de La Vuelta, una nueva llegada en alto, esta vez a Ares de Maestrat. 200 kilómetros para terminar en el puerto de Ares, una subida de 8 kilómetros a 5% de inclinación promedio. Miguel Ángel López es el líder y tendrá que aguantar para defender su Mayotte. Desde el inicio de la carrera, el pelotón es sacudido por varias caídas y dos de los favoritos son obligados a abandonar. Nicolás Roche, que lució el mayor rojo durante tres días, y Rigoberto Urán, que se ubicaba sexto a 59 segundos antes del inicio de la etapa. Entre los afectados está el campeón de Italia, David de Formolo, y el colombiano Sergio Higuita, de Education First. Mientras tanto, la fuga se afianza con 11 hombres. David de la Cruz, de Ineos, Vangarderen, de Education First, así como Dylan Teus, de Bahrein, y Jesús Herrada, de Cofidis. Una fuga que distancia el pelotón desde los primeros 50 kilómetros de carrera, pero que no tendrá más de cinco minutos de avance. A menos de 30 kilómetros de la llegada, el etíope Jeremai ataca en el puerto de Cuya y pasa primero en la última dificultad del día. Es rápidamente alcanzado por el portugués de Movestar, Nelson Oliveira. En el pelotón, Astana marca el paso, sin embargo, no logra disminuir la diferencia, mientras que la cabeza de carrera rueda a 30 segundos del grupo perseguidor. Dilan Teus ataca y alcanza a Guillermen y Oliveira. Jesús Herrada y Teus se encuentran solos, adelante, y buscan juntos la victoria de etapa. El español y el belga supieron resolver la fuga para ser sus máximos beneficiarios. Herrada sorprende a Teus a 300 metros de la línea y firma su primera victoria de etapa en la gran ronda española. Doran Gordón, de AG12A, pasa en tercera posición y Robert Genzik, de Jumbo-Visma, llega cuarto. El pelotón pasa la línea cinco minutos después. Pues las dos son especiales. No había ganado en mi primera victoria en una vuelta grande y como ya dije a principio de vuelta, pues este año no me importaba cambiar ese mayor rojo por una victoria de etapa. Y mira, lo he conseguido además en la etapa que había marcado y es algo increíble. Es el líder de la Cofidis en persona, Jesús Herrada, el que surca la meta delante de Teus. El belga tenía otro objetivo y fue por él, adueñarse del mayor rojo. Así es como Herrada le ofrece al equipo francés Cofidis la victoria número 27 en un gran tour. Dilanteos es el nuevo líder de la Vuelta 2019, seguido a 38 segundos por De La Cruz. López perdió el mayor rojo y ahora se ubica a un minuto del nuevo líder. En la clasificación por puntos, sin problemas para Bennett, de nuevo en verde con nueve puntos de avance sobre Quintana. Madrazo, discreto en la etapa de hoy, sigue como líder de la clasificación de la montaña y López, que fue atacado al final por Pogapar, todavía tiene dos minutos de avance sobre el esloveno. Dilanteos es el nuevo mayor rojo y mañana lo lucirá un primer día como líder en un gran tour.